Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un chacuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levante la mano ahora toda mi gente Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un chacuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levante la mano ahora toda mi gente Que yo te traigo mi muralla que brilla y estalla Y no tendrás más fallas Y pa' partir si yo soy bueno y no es por estreno Es que yo no inyecto veneno Tú eres la muralla mi princesa enamorada De otro que te gusta pero no tienes remedio Conmigo si te gusta porque yo si que soy serio Te cumplo por las noches y sueño con tu almohada Tú eres la muralla mi princesa enamorada De otro que te gusta pero no tienes remedio Conmigo si te gusta porque yo si que soy serio Te cumplo por las noches y sueño con tu almohada Súbales, súbales, bom, bom Súbales, súbales, bing, bing Súbales, súbales, bom, bom Repítelo otra vez Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un chacuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levanten la mano ahora toda mi gente Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un chacuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levanten la mano ahora toda mi gente Y avísale a tus amigos y a todos tus parientes Y a los que no están presentes Que esto se puso de miedo, se puso caliente Para que baile mi gente Tú eres la muralla mi princesa enamorada De otro que te gusta pero no tienes remedio Conmigo si te gusta porque yo si que soy serio Te cumplo por las noches y sueño con tu almohada Tú eres la muralla mi princesa enamorada De otro que te gusta pero no tienes remedio Conmigo si te gusta porque yo si que soy serio Te cumplo por las noches y sueño con tu almohada Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un shabuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levanten la panora toda Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de pegarse un shabuzón Y si no te gano se me parte el corazón Levante la panora toda Repítelo otra vez Repítelo otra vez Esta es la muralla que te trae el vacilón Ya llegó la hora de que la asunción con sol Y si no te gano se le parte el corazón Levante la mano ahora toda mi gente